¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Contento. Bien. Bien. Hoy empezamos la unidad 3. La unidad 3 que es Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Bueno, estos son the learning outcomes. En esta unidad, what kind of thing you are going to study? At the end of this unit, all of you, you are going to know the Spanish and Latin American gastronomy. Do you know what is the meaning of gastronomy? When you cook, and then this is la gastronomía. En español es la gastronomía. de Latinoamérica y de España. To know how to order food in a restaurant. Entonces, si viajan a México o a España, a Argentina, entonces ustedes van a ordenar, en un restaurante ordenar comida. Después, to make simple conversation in a restaurant. Van a practicar diálogos, alguna conversación en un restaurante. Y después, to know how to ask for prices, for a beer and in a restaurant, OK. A ver, aquí estamos. La lección nueve es, qué deliciosas frutas y verduras. Qué deliciosas. A ver, repitan, qué deliciosas frutas y verduras. En el mercado, en el mercado hay frutas, frutas y cebolla. Qué deliciosas frutas. OK. A ver, repitan, qué deliciosas frutas. Qué deliciosas frutas. Qué deliciosas frutas. Qué deliciosas frutas. Ajá. Imaginen, imaginen, ajá, las frutas. Qué deliciosas frutas. Qué deliciosas verduras. verduras ok, verduras ¿qué significa verduras? vegetabas esas son las expresiones y estas son las frutas estos son los tomates o jitomates aquí hay verduras, las frutas las carnes y los pescados y mariscos pescados y mariscos a ver, ¿qué es esto? son verduras ¿qué son? verduras ¿qué son? frutas son frutas, ¿y qué son? carnes ¿qué son? pescados y mariscos ¿qué significa pescados y mariscos? seafood y carnes meat ajá, esas son las estos vamos a empezar vamos a empezar a estudiar las verduras ajá el vocabulario van a vamos a estudiar el vocabulario antes de ir a un restaurante si van a un restaurante hay que entender los alimentos you must know what kind of food you are going to order ajá entonces aquí por ejemplo aquí este es el tomate o jitomate ok tomate tomate en España jitomate en México tomate jitomate tomate jitomate en plural tomates plural jitomates jitomates este es cebolla 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 singular es cebolla plural cebolla cebolla calabacines 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 o calabacitas calabacitas en México decimos calabacitas en España calabacines las calabacitas o los calabacines en Malasia solamente en las tiendas internacionales you can get this I think suchini you know suchini ajá then estas son las calabacitas las calabacitas esta es la berenjena 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 ok berenjena 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 que son berenjena en plural berenjena y estas son patatas 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 o papas papas atención con papá es con acento papá como se llama como se llama tu papá con acento ok este es sin acento sin acento que significa sin acento without accent ajá entonces si no si no escribes el acento y mi papá se llama Pedro si escribes con acento es como mi potato entonces aquí este es vamos a repetir nuevamente tomate tomate tomates cebolla atención cebolla ok estas son plural pimientos pimientos calabacines calabacitas esta berenjena patatas o papas papas ok estos son los guisantes o chícharos guisantes o chícharos guisantes en España ajá si ustedes van a España pueden pedir a guisantes o en México es chícharos esto que es que son que son guisantes 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 o chícharos 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 ok que son que son judías verdes estas que son guisantes o chícharos guisantes o chícharos estas son las judías verdes o ejotes 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 estas son las judías verdes o ejotes estas que son espinacas 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 si saben que son las espinacas espinacas Espinachos, ajá, espinacas, estas son espinacas, ajá, estas son zanahorias, 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 ¿qué son? zanahorias, esta es lechuga, lechuga, esta es lechuga, lechuga son para las ensaladas, ensalada de jitomate o tomate, lechuga, ok, le ponen chile, 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 este es brócoli, brócoli, ok, vamos a repetir nuevamente, ¿qué son? guisantes o chicharos, guisantes o chicharos, estas son guisantes o chicharos, estas son judías verdes o ejotes, estas que son espinacas, estas son zanahorias, estas son zanahorias, este es lechuga, lechuga, este es chile y este es brócoli, 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 ay, sorry, aquí falta un acento con acento, brócoli, brócoli, ajá, y aquí, continuamos con hongos, los hongos, hongos o setas, o setas, hongos o setas, estos son hongos, hongos, este es coliflor, coliflor, ajá, ¿sí conocen la coliflor? la coliflor, ok, estas son plural, coliflores, 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 singular es coliflor, plural, coliflores, 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 ajá, después seguimos con el ajo, o plural, ajos, ajos, estos que son, hongos o setas, estas son coliflor, coliflores, ajos, ajos, ok, aquí este, ¿qué es esto? lechuga, lechuga, y este es tomate, este es? pimiento, pimiento, ¿qué es esto? pimiento, 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 pimiento Estos son los espárragos, 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 ¿esta qué es? Es lechuga, ¿qué son? Tomates, ¿qué son? ¿Hongos? ¿Estas qué son? Guisantes, ¿qué son estas? Pepino, ¿qué es esta? Ah, no, pimientos, pimientos, ¿qué es esto? Coliflor, ¿qué es esta? ¿Esta es col? Col, ¿ok? ¿Y esta qué es? Col, hay col, es verde, verde significa green, ah, ustedes ya saben la verde y este otro color es morada, ¿qué es esto? Berenjena, 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 y este es elote, elote, ¿qué son estos? Son rabanitos, rabanitos, rabanitos es un tipo de, este, radish, ajá, rabanitos, ¿qué es esto? Pimiento, pimiento, ¿qué son? Cebollas, cebollas, ¿qué son? Pimientos, ¿qué son? Zanahorias, ok, ladies, a ver, vamos a ver, continuamos con las frutas, con las frutas, Ok, esta es la manzana, 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 estas son plural, manzanas, singular es naranja y plural, naranjas, estas son naranjas, este singular es plátano, 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 y plural es plátanos, 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 este es cereza, es singular, plural, cerezas, cerezas, do you understand? Ajá, ¿qué significa cerezas? Cherry, ok, esta es la sandía, singular, plural, sandías, melón, melón, plural, melones, melones, Este es papaya, papaya, y plural, papaya, 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 ok, entonces vamos a repetir nuevamente, este es manzana, manzana, naranja, naranja, plátanos, 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 cereza, cereza, sandía, melón, melón, melones y papaya, 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 estas son uvas, 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 singulares, uva, pero solamente una no, hay que comer muchas, muchas uvas, después, estas son uvas, son melocotones, melocotones, ¿qué significa melocotones? Peach, ajá, y fresas, fresas, singulares, fresa, estos son, en plural, son limones, en singular, limón, Este es singular, limón, plural, limones, a ver, otra vez, uvas, 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 melocotones, melocotones, fresas, limones, limones, ok, esta que es, esta es piña, 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 en singular es piña, plural, Esta que es, manzana, manzana, naranja, plátano, estas que son, manzana, fresa, singular, en plural, presas, esta que es, piña, plátanos, Naranja, naranja, este es, chabacano, 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 y este es, ciruela, ciruela, A ver, nuevamente, ¿qué es esto? Piña, plátanos, naranja, chabacano, ciruela, ¿Qué son? ¿Qué son? Naranjas, papayas, este es aguacate, aguacate, singular es aguacate, el plural, aguacates, ¿qué son? Cerezas, 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 ajá, ¿qué es esta? Coco, 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 ¿qué son? Fresas, fresas, ¿qué son estas? Manzanas, manzanas, ¿qué son? Fresas, y estas, coco, ¿qué es esta? Ah, esta es naranja. ¿Y qué es esta? Pera. 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 Pera, este es higo. Aquí en Malasia no hay higos, ¿verdad? No, este en México hay muchos higos. 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 Es quite delicious. Esta, actually, when you cut, you open, inside, you see, they have too many flowers. This is flower, this is small, small, tiny, tiny, it's flowers. Ahá, it's quite delicious, sweet, dulce, dulce, it's very sweet. Entonces, son, ¿tingulares higo? Higo. 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 Plural. Higos. 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 ¿Qué es esto? Sandía. ¿Qué son? Sandías. ¿Aquí? ¿Esta qué es? I think it's mango. 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 ¿Qué es esto? Melón. Melón. Sandía. Sandía. ¿Qué es esta? Plátano. Esta de aquí. Es plátano. Estas son? Uvas. Uvas. Plátano. Ok. Y now I want to show you something about my culture. Estas son frutas de México. Frutas de México. Son frutas de cactus. No, los cactus en México, nosotros comemos cactus. Ok. Estos son los cactus. Estos cactus. Estos cactus se llaman nopales. Nopales. Estos cactus se llaman nopales. 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 Ajá. But you must peel. Ajá. You have to peel, you know, imagina. Ajá. Y esta es la fruta. Fruta. Esta es la fruta. Se llama tuna. 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 You must cut, open, and then take the fruit. And es muy delicioso. Muy delicioso. It's quite delicious. Entonces, es la tuna. Este es el, you know, it's kind of drink like tequila. Ajá. It's very famous. This drink is very famous Mexican drink. Okay. Estos son las plantaciones de agave donde se produce el tequila. Estos son el licor del tequila. I don't know. You know, it's quite important to know these kind of different things. Okay. Estas son las uvas. Uvas. Este es en España. I think frutas se consumen en México, pero I think here I have one. Ah, este es en España. Esta es una foto de España muy bonita. Todas estas son los viñedos, las uvas. Uvas. Estos son las... ¿Cómo se llaman estos? ¿Qué son? ¿Qué son? Melocotones. Melocotones. Y estas son las flores de melocotones. ¿Ok? Los árboles. Muchos, muchos, muchos árboles. Muy bonito. Esta es la flor de melocotón. ¿Ok? Carnes. 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 A ver, esta es la carne. Esta es de carne de... Esta es pollo. 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 Atención con la pronunciación, ¿eh? Pollo, no polo, ¿eh? Pollo. 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 Esta es carne de ternera. Carne de ternera. O carne de res. Carne de res. Carne de res. Carne de res. ¿Qué significa carne? Meat. Ajá. Entonces, carne de ternera, carne de res. Carne de cerdo. Carne de cerdo. O carne de puerco. Carne de puerco. Son chuletas. Son chuletas. 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 De puerco, ¿qué significa puerco? Puerco. Puerco. Ajá. Entonces, chuletas es... This kind of meat with this kind of chef is called chuletas. Ajá. Las chuletas. Es muy, muy deliciosas. Estas son... Este es el chorizo. 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 Y carne de puerco. Carne de puerco. Otra, nuevamente, este es pollo. Carne de ternera. Carne de res. Carne de cerdo. O carne de puerco. Carne de cordero. Este es pollo. Chuleta de puerco. Chuleta de puerco. Chorizo. Y carne de... Carne de puerco. ¿Ok? ¿Este qué es? Pollo. Carne de res. Res. Ajá. Estas son... Chuleta. Chuleta de... Chuleta de puerco. ¿Estas son? ¿Este qué es? Carne de... Cordero. Chorizo. Y... Carne de cerdo. Carne de cerdo. ¿Ok? Ahora... Continuamos con... Los... Pescados y mariscos. Pescados y mariscos. Pescados y mariscos. ¿Qué significa pescados y mariscos? Sí. Pescados. Solamente pescado que significa fish. Ajá. Mariscos y food. Este... Pescados... Hay diferentes tipos de pescados. Diferentes tipos de pescado. Por ejemplo, está la... Merluza. 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 La anchoa. 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 Esta es la sardina. 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 Esta es el calamar. 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 Estos son... Plural sería... Calamares. 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 Gambas y... Mejillones. 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 Nuevamente, a ver, estas son... Esta es... Merluza. 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 Anchoa. Anchoa. Sardina. Sardina. Calamar. Plural. Calamares. Gambas. Gambas, sí. Mejillones. Mejillones. Mejillones, ¿ok? La merluza. You can see the shape of the... You must check the shape of the fish. And then... Se supone que este es con unas aletitas muy pequeñitas. Este es aleta. Es... Pequeñitas de este lado. Este y este es totalmente diferente, ¿eh? You can see the shape of the... The... The shape of the fish. Ajá. Y estas son las... Las sardinas. You know, ¿no? Las sardinas. Estas son las sardinas. Quizás este es un poco más ancha. It's a little bit... Like... Bigger, ¿eh? ¿Qué significa pescado? ¿Qué significa pescado? But there are different types of fish. It's like flowers. ¿Qué significa flor? Flowers. But there are different types of flowers. Están las margaritas, rosas, claveles, etcétera, etcétera. Entonces, estos son pescados, diferentes tipos de pescados. La merluza es... This kind of fish you can get in the Mediterranean Sea. Mediterranean Sea. You know what is the Mediterranean Sea, okay? Then usually this place. A ver, vamos a ver. ¿Este qué es? ¿Este qué es? ¿Estas qué son? Gambas. Gambas. ¿Este es? Merluza. Mejillones. Mejillones. Calamá. Calamá. Anchoas. Anchoas. Sardinas. Campas. Merluza. Merluza. Calamá. Merluza. Sardinas. Anchoa. Anchoa. Y si digo, sardinas, ¿es carne? ¿Carne de res? No. ¿Es carne de puerco? No. ¿Es un vegetal? No. ¿Es un pescado? Sí. Sí. Los, eh, a ver, vamos a ver, ¿este qué tipo de pescado es? Sí. ¿Este es? Merluza. Merluza. ¿Y este es? Calamá. Calamá. Mejillones. Calamá. Ok. Bueno, aquí están, este es otros. Otros. And I think you have here in sus. Aquí en las, eh, sus extra notes, en la página 145, en la página 145, tienen la lista de verduras, tomate, cebolla, pimiento, calabacín, berenjena, guisantes, chícharos, judías, cejotes, espinacas, lechuga. Lechuga, zanahoria, patatas y chile. Después vienen las frutas. Pues, naranja, manzana, plátano, cereza, fresa, melón, uva, limón. Las carnes, que está el pollo, cordero, ternera y cerdo. Seguimos con los pescados, es sardina, anchoa, merluza, gambas, mejillones y calamares. Entonces, los lácteos, lácteos, aquí vienen lácteos. Lácteos es todo lo que viene de origen de leche. ¿Qué significa el origen de la leche? Leche significa milk. All this kind of product like come from the milk. Por ejemplo, esta leche, ¿qué significa leche? Milk. Queso. Cheese. Crema. ¿Qué significa crema? Cream. ¿Y el yogur? Yogur. Y viene en otros. Aquí en otros, ¿qué significa otros alimentos? Other, other type of food. Otros significa others. Por ejemplo, este es huevo. 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 En la lista viene ahí huevo. Este es arroz. 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 En México decimos hot dogs, pero en España dicen perrito caliente. Perro. ¿Qué significa perro? Dog. Perrito. 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 Caliente. ¿Qué significa caliente? Hot. Perro dog. Perrito caliente. O hot dog. Ajá. Este es aceite de oliva. Aceite de oliva. Aceite de oliva. Este es pan. 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 Estas son galletas. 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 ¿Qué significan las galletas? Cookies. Cookies. O biscuit. Ajá. Este es helado. 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 Hay helado de, helado de naranja, helado de vainilla, helado. Podemos poner aquí. Aquí. Helado de vainilla. Helado de vainilla. Helado de vainilla. Helado de fresa. Helado de limón. Helado de mango. Helado de naranja. ¿Ok? Helado. Estos son los sabores. 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 ¿Qué significa sabores? Flavors. Ajá. A ver, repitan helados. Helado. Helado. Helado de vainilla. A ver, vamos a practicar. Helado de vainilla. Helado de fresa. Helado de limón. Helado de mango. Helado de naranja. Helado de limón. Es así, bueno. Después, continuamos con el azúcar. Azúcar. ¿Qué significa azúcar? Sugar. Ajá, azúcar. Y pasta. 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 ¿Qué significa azúcar? ¿Ok? Esto. ¿Qué es esto? Huevo. Arroz. Perrito caliente. O, ¿dó? Aceite de oliva. Aceite de oliva. ¿Esta? Pan. Estas son galletas. ¿Qué estas que son? Este es un helado. Helado de vainilla. ¿Esta es? Azúcar. Azúcar. Pasta. Otra vez, ¿eh? Rápidamente. Huevo. Arroz. Perrito caliente. Aceite de oliva. Aceite de oliva. Pan. Galletas. Helado. Azúcar. Azúcar. Ok. Ok, son estos. Vamos a ver a checar aquí. Pan. ¿Qué significa pan? Ok, pan. Arroz. Arroz. Huevo. Huevo. Azúcar. Azúcar. Pasta. Pasta. Helado. Helado. Sal. Sal. ¿Qué significa sal? Sol. Sol. Cuando le echan a su sopa, a su sopa le ponemos sal. Cereales. 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 Chocolate. Macarrones. Macarrones. Pasteles. Pasteles. Es cake. Cakes. Golosinas. 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 Por ejemplo, los candies. This kind of food, like, is not too healthy. Potato chips. Dulces. Ajá. Entonces, son las golosinas. Dulces. Dulces, only candies. Ajá. Only candies. But golosinas es los alimentos que no son nutritivos. No son tan nutritivos. Esta, eh, dulces, galletas. ¿Qué son las galletas? Cookies. Cookies. Aceite de oliva. Ok. Macarrones. A ver, tenga. Significa. Ok. No. ¿Qué significa macarrones? Macarrones. Es una, eh, los macarrones son de Italia. Macarrones. Por lo general es con queso. La ponen tomate, macarrones con tomate. Es salsa de tomate. Salsa. Salsa de tomate y queso. ¿Qué es queso? ¿Qué significa queso? Cheese. 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 Ajá. Queso. Con queso. ¿Qué son los macarrones? Mayar. Macarrones. You did it. You don't know. Macarrones. Y tomorrow I'm going to bring some photos about macarrones. It's quite delicious. Italian food. Italian food. Ajá. Vamos a continuar con el desayuno. ¿Qué significa desayuno? Breakfast. 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 Ok. Si viajan a México, viajan a México o viajan a España o viajan a Argentina. Entonces, ok. En un restaurante van a desayunar. Este es el desayuno. Entonces, en el desayuno, ¿qué es lo que pueden pedir? What kind of thing you can take? Ajá. Por ejemplo, está el café con leche. Café con leche. Café con leche. Café. Café con leche. ¿Qué significa café con leche? Coffee with milk. Café con leche. 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 Ok. Café. Ok. Té. Tín. Sumo de naranja. O jugo de naranja. Sí. Orange juice. Refresco. Soft drinks. Refresco y soft drinks. Como spray. Ese tipo de Coca-Cola. Estos. Refresco. El agua. 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 Plain water. Y chocolate. Chocolate. Bueno. Estas son. This is the drinks. Ajá. Estas son las bebidas. Bebidas. Y para comer. Para comer. Para comer. Esta es. Un bocadillo. Un bocadillo. Un bocadillo. Un sándwich. Un bocadillo. Un sándwich. Pan dulce. Pan dulce. Pan. ¿Qué significa pan? Pan dulce. Bread. Es dulce. Significa sweet. Ajá. There are different type of bread. Ajá. Este es pan dulce. Pan con mantequilla y mermelada. Pan con mantequilla y mermelada. Pan. Mantequilla significa butter y mermelada. Mermelada o jam. Y queso. ¿Qué significa queso? Cheese. Pueden poner pan con queso. Y huevo con jamón. Huevo. Huevo es con jamón. Ham. Ham. Ajá. Huevo con jamón. A ver. Vamos a. Mantequilla. ¿Qué significa mantequilla? Butter. A ver. Vamos a. Van a repetir. Café con leche. Café con leche. Café con leche. Café con leche. 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 Café. Café. Té. Té. Sumo de naranja. Sumo de naranja. Jugo de naranja. Jugo de naranja. Refresco. Refresco. Agua. Agua. Chocolate. Chocolate. Un bocadillo. Un bocadillo. Un sándwich. Un sándwich. Pan dulce. Pan dulce. Pan con mantequilla y mermelada. Pan con mantequilla y mermelada. Queso. Pantequilla y mermelada. Huevo con jamón. Huevo con jamón. Pan con mantequilla y mermelada. En el restaurante. En el restaurante. En el restaurante está el camarero. Camarero. Bueno, voy a poner aquí mesero. 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 El camarero o el mesero. ¿Qué significa el camarero o el mesero? ¿Qué significa camarero? Mesero. Oíte, ajá. El camarero para el masculino o camarera para femenino. En México decimos mesero o mesera. Mesera. Entonces, en el restaurante el camarero dice, ay, buenos días. Buenos días. Buenos días. Es desayuno. Desayuno es en la mañana. Yo me sé, buenos días. Ajá, buenos días. Y el cliente. Pienso que aquí voy a poner, bueno, aquí. Clienta. Clienta. Buenos días. Buenos días. ¿Qué desea? ¿Qué desea? ¿Qué significa que desea? What do you want? Este es el verbo desear Desear, el verbo desear A ver aquí El verbo desear Es, a ver ponemos ustedes, yo deseo Se conjuga como yo, yo deseo Yo deseo, tú deseas, él desea Nosotros deseamos, vosotros deseáis y ellos desean Desear, ¿qué desea? ¿Qué desea? What do you want? Desear es un verbo, este, when you talk very polite ¿Qué deseas? Bueno, este es el verbo desear El verbo querer, ¿qué significa querer? El verbo querer también significa to want ¿Cómo se conjunca el verbo querer? Querer es yo quiero Yo quiero Tú quieres Él quiere Nosotros queremos Vosotros queréis y ellos quieren Yo quiero Tú quieres Él quiere Nosotros queremos Nosotros queremos Vosotros queréis y ellos quieren Entonces, ¿qué significa querer? Want Ok Entonces aquí ¿Qué desea? Yo quiero Yo quiero Yo quiero un jugo de naranja Un té Un sándwich Y pan dulce Y pan dulce Ok A ver, vamos a practicar Uno es el mesero y otro es el cliente ¿Cómo se pregunta? Bueno, empezamos primero Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Y después, ¿qué desea? ¿Qué desea? ¿Qué desea? Yo quiero Yo quiero Yo quiero Quiero no Quiero Quiero Yo quiero Yo quiero Yo quiero Un jugo de naranja Un jugo de naranja Leche Leche O té O té O té Ajá Y un sándwich Un sándwich Y Pan dulce Pan dulce Ok Atención 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 Aquí ¿Desea alguna fruta? Por ejemplo, si tú ordenas café, un bocadillo, leche y leche Entonces, ¿hay alguna fruta? ¿Quieres alguna fruta? ¿Alguna fruta? Ajá ¿Qué time es lime? ¿Quieres? Sí Oh, no No Tomorrow we have class From what time? 7 to 9 7 to 9 Ok Bueno, pues muy bien, muchas gracias Gracias Gracias